Es noticia, es presentado por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Girardos, Batería Suprimo y la Regional de Seguros. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una edición de Es Noticia, somos tus ojos en la información. Yo soy Edmari Pineda y a continuación las noticias más relevantes del día. Hoy es martes 22 de marzo, comencemos. En Regionales, Pablo García, presidente de la Asociación de Vecinos del Estado de Aragua, expresó que en Venezuela se necesita un cambio radical del sistema educativo para cambiar la sociedad. Los consejos comunales no son sino la clara intención de monopolizar la acción social. Es como decir, el sol, yo tengo mi casa aquí, aquí está el este, el sol sale para mí. Es la negación del derecho social. Es más, la gente les huye porque tú como vecino, cuando vas a una reunión de un consejo comunal, no sientes que estás en una reunión con los vecinos, sientes que estás en la reunión de un partido político, donde se utiliza el poder para manipular y aprovecharse de la necesidad de la gente. Ernesto Tobar, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Turismo y Recreación del municipio Francisco Linares Alcántara, hizo un llamado a que los linarenses participen y se incorporen en actividades que se estarán llevando a cabo en las iglesias de Paraparal, Santa Rita y Francisco Linares Alcántara. El llamado es a todos los linarenses para que participen, se incorporen, que vamos a tener unas actividades de las distintas iglesias, las tres parroquias para Paraparal, Santa Rita y Francisco Linares Alcántara, para que acompañemos a nuestros representantes de la iglesia y a todos los linarenses, a todas las actividades que se van a estar realizando desde temprana hora de la mañana, de las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Y comerciantes que elaboran en el centro de la ciudad aragüeña abrieron sus santamarías con fe en esta Semana Santa, debido a que, según expresaron, en los últimos tres años, la temporada ha venido en picada. Hay mayor movimiento de la población en cuanto a las ventas, no se ha reportado un índice muy alto, la gente lo que entra es a observar los precios y sencillamente, muchas gracias, las ventas no se han reportado tan altas normalmente como siempre las tenemos. Pasando a comunidades, vecinos del callejón Gerardo Pérez en los javillos del municipio Francisco Linares Alcántara señalaron que viven en la desidia y abandono desde hace años. He introducido cartas a Vialidad y Transporte, a otro gente, ¿verdad?, para que se aboquen a solucionarnos el problema, ya que tenemos que vivir en la desidia y abandono porque hemos solicitado el asfaltado y en ningún momento, sino la respuesta ha sido están en proyecto, están en proyecto y nunca se abocan a resolvernos nuestra problemática. Bueno, este callejón estaba, bueno, el que viene para acá, ya estaba así ya. Como dice la vecina que tiene más de 16 años, que este, nos va a hacer un cariño, fue este callejón. ¿Cuánto era alumbrado? Ah, que era alumbrado, bueno, no, nada, estaba oscuridad, total oscuridad. Lo que necesitamos es que nos arregle el callejón, que hay mucho polvo, nos afectan la gripe, sí, los niños, pero hasta ahorita yo también gripe. Tenemos la problemática, primero la inseguridad, falta de alumbrado, las calles están con huecos, están sin asfaltado. El problema es que hay, el preliminar es la inseguridad. Aquí nos atracan cada vez porque el callejón está oscura. Y bueno, la problemática de aquí es el alumbrado, el asfaltado que nunca ha existido en los 10 años que yo tengo aquí viviendo, más o menos sí. Miren, por aquí pasaron alcaldes, alcaldesas y demás miembros de la alcaldía del municipio de Linares, Alcántara, y solamente fueron cortinas de humo. En materia de sucesos, un funcionario de la policía de Aragua resultó muerto la madrugada de este lunes tras quedar atrapado en la línea de fuego de pistoleros de la banda delictiva El Heiber, en la población de Camatagua, al sur del estado de Aragua. Se pudo conocer extraoficialmente que los delincuentes estaban huyendo de funcionarios del Comando Rurales de la Guardia Nacional Bolivariana, que les seguía el paso. Por lo que arremetieron contra los efectivos castrenses, disparándoles en reiteradas oportunidades. Pero cuando pasaban por una de las viviendas del sector El Pavonazo, los delincuentes hirieron mortalmente al funcionario de nombre Julio Blanco. Cabe destacar que su madre, que también estaba en el inmueble donde se realizaba la reunión social, también recibió un impacto de bala. La conmoción se apoderó del lugar por las personas heridas y la persecución prosiguió hasta que los delincuentes lograron perderse entre la maleza, dejando abandonado una escopeta calibre 12 y una pistola 380, que fueron recuperadas en el sitio. En Noticias Nacionales, tenemos que el diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, instó al ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, explicar las interrupciones del servicio eléctrico en el país. El ministro Luis Mota Domínguez tiene que responder algo muy claramente. ¿Cómo es que Venezuela tiene la capacidad instalada, comprada, pero eso está en los registros de ellos, para producir el doble de lo que necesitamos, pero estamos teniendo recortes de energía? Pero para ponerlo en términos cristianos, tenemos casi que el doble de los equipos comprados que hacen falta, pero no logramos abastecer lo que necesita nuestro pueblo. Entonces, obviamente, ahí hubo no solamente sobreprecios, sino una corrupción gigantesca. Y el presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, señaló que el tipo de cambio que se observa en el CIMADI seguirá subiendo hasta que se estabilice el tipo de cambio. Muy poco, muy poco y no son suficientes. Bueno, no son, ni siquiera llegan a los niveles mínimos aceptables para que podamos empezar a elevar la producción del país. Ese sistema tiene que ser fluido, constante y, por sobre todo, confiable, que permita que a través del flujo de dólares de gente que los demande y dólares de gente que los ofrezca, se paute el precio justo que la economía acepta. En información internacional, tenemos que al menos 34 personas murieron y otras 200 resultaron heridas tras una doble explosión en el aeropuerto de Bruselas y en la estación del metro de la capital belga, en donde el autodenominado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de los tres ataques. Tenemos una foto de tres sospechosos. Podemos asumir que dos de esos hombres se suicidaron, cometieron ataques suicidos. El otro hombre con sombrero, con una chaqueta clara, lo estamos buscando en este momento. Tenemos varias pesquisas por parte del equipo, la policía técnico y científica, encabezada por varios expertos, estas pesquisas van a seguir en las próximas horas y me imagino que ese trabajo será muy difícil. En todo el país se están allanando varias casas, se están interrogando a varias personas en búsqueda de la verdad y las direcciones no serán publicadas. También, diversas autoridades internacionales condenaron los atentados que se realizaron la mañana de este martes en la capital belga. Los pensamientos y plegar están con el pueblo belga. Estamos en solidaridad con ellos ahora y condenamos estos ataques. Haremos lo que sea necesario para ayudar a nuestro aliado belga y someter a la justicia a los responsables de estos ataques. Hemos traído esta guerra contra el terrorismo aportando toda la vigilancia necesaria. Es la razón por la cual hoy mismo el gobierno francés ha tomado medidas para reforzar el dispositivo de control en las fronteras e igualmente la presencia de policías y de gendarmes y de efectivos militares en infraestructura de nuestro país. Aún estamos esperando noticias más precisas sobre los ataques en Bruselas pero es bastante claro que las raíces del dolor que padecemos en todo nuestro continente son bastante las mismas. Condeno el ataque. Lo que ha sucedido esta mañana muestra una vez más la cara global del terrorismo. Quiero expresar mis condolencias al gobierno y al pueblo de Bélgica. En nombre de nuestra nación quiero compartir nuestro sentimiento de solidaridad. La semana pasada estábamos en Bruselas. Hoy una vez más invito a la humanidad a que actuemos juntos contra todo tipo de terrorismo. El PKK, DAES o el Partido Frente Revolucionario Liberación del Pueblo. Contra todo tipo de terrorismo. A continuación les presentamos los tuits más destacados del día en la red social Twitter. Como podemos apreciar desde muy temprano y ante los atentados que se registraron en Bruselas varias etiquetas se han vuelto tendencia mundial en Twitter con la que los usuarios han expresado su solidaridad a todos los afectados. La semana pasada estábamos en Bruselas. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, también repudió los ataques ocurridos en Bélgica y destacó que el faratismo nace del odio y el mundo lo que quiere es paz. De igual forma, políticos internacionales, deportistas y artistas se pronunciaron y mostraron su solidaridad con las víctimas de los ataques. La semana pasada estábamos en Bruselas. De inmediato les mostramos cuáles fueron las fotos de los famosos más vistas de hoy. martes 22 de marzo en la aplicación Instagram. de inmediato les mostramos cuáles fueron las fotos de los ataques. Para finalizar, los dejamos con una recopilación de los videos que se encuentran causando sensación en las redes sociales. de inmediato les mostramos cuáles son las fotos de los ataques. de inmediato les mostramos cuáles son las fotos de los ataques. de inmediato les mostramos cuáles son las fotos de los ataques. de inmediato les mostramos cuáles son las fotos de los ataques. de inmediato les mostramos cuáles son las fotos de los ataques. de inmediato les mostramos cuáles son las fotos de los ataques. de inmediato les mostramos cuáles son las fotos de los ataques. de inmediato les mostramos cuáles son las fotos de los ataques. de inmediato les mostramos cuáles son las fotos de los ataques. de inmediato les mostramos cuáles son las fotos de los ataques. Radio Girardot, Batería Suprimo y la Regional de Seguros.